¡Ay Dios mío, que parece que esto termino! Todos los profes me dicen que ya soy mayor, que ya soy mayor, que ya soy mayor Y mi madre se está empezando a poner pesada Porque dice que tengo que estudiar un montón Marchando, marchando Me voy a primaria subiendo escalera pero no olvidando Marchando Marchando Pero no hay problema porque todo el mundo me va preparando Con la física y la tinta Y la biología Y la filosofía Todas juntas me la dicen Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, aunque la gente se ría, me tengo que ir preparando, eso yo no lo sabía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, con mis amigos, bailar contigo, tienes contigo, unas clases locas, con Felipe y Gloria Yo quiero estar solito y a mi Carlito, ahora lo cambio, con señor Rodrigo, unas clases locas, con Felipe y Gloria Oh, 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 oh ¡Oh! 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 Me voy a primaria subiendo escaleras pero no olvidando Marchando, marchando Pero no hay problema porque todo el mundo me va preparando Con la física y la vida, también la biología, tengo filosofía Todas juntas me la ligo, yo no puedo más, yo no puedo más Con esta melodía, aunque la gente se ría, me tengo que ir preparando Eso yo no lo sabía, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero ser contigo con mis amigos, bailar contigo Vienes contigo unas clases locas con Felipe y Gloria Yo quiero estar solito y a mis carguitos Ahora lo cambio porque no reclamo Unas clases locas con Felipe y Gloria ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!